Eduva Tezuma comienza a dar sus primeros frutos en cuanto al trabajo realizado en bienestar en las familias de la ciudad, a quienes se les logró llegar con una noticia alentadora y de satisfacción de acuerdo a los parámetros establecidos para lograr adquirir vivienda propia. Esto fue lo expuesto por el gerente de Eduva, quien muestra satisfacción por un trabajo que refleja felicidad en una familia barranqueña. Esto fue un esfuerzo conjunto con todos los sectores, con el sector institucional, con el sector financiero. Estamos en una apuesta en donde pudimos llegar hoy a la primera familia con un recurso donde Eduva te suma, te hace un aporte. Esa familia ya hizo un ahorro, hizo un ejercicio, aplicó al subsidio de caja, aplicó al subsidio de concurrencia con el apoyo de la empresa de desarrollo urbano y Eduva le sumó también para totalizar un recurso de 56 millones de pesos. Sorprendida pero feliz se mostró la beneficiaria de este proyecto de vivienda, quien dialogó y explicó cómo fue todo este proceso que hoy es una realidad para ella y su familia. Muy emocionada, pues no me lo esperaba, la verdad no me esperaba que me hubiesen citado precisamente para darme esta sorpresa y pues no, a lo nada con todo esto. Sí, bueno, la emoción bastante grande, lo que sí es cierto es que Barranca Bermeja debe saber que sí se puede, se puede lograr este sueño de tener vivienda propia. Recuerde que para acceder al subsidio debe cumplir con los siguientes pasos y así aspirar al proyecto de vivienda que otorga la Alcaldía Distrital a través del programa Eduva te suma. Contar con un subsidio y sus ingresos familiares no deben superar los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. Comunicarse con el chat en línea de la página web www.eduva.gov.co, un funcionario contestará la solicitud y le indicará qué documentos debe presentar.